Un calor muy fuerte en Libertador, que es una zona donde se siente con mucho más fuerza la humedad y el calor, porque estaba prevista. Los organizadores previeron todo, puede haber algunos detalles que son menores, pero en lo general, en lo general, sí es una cuestión de la naturaleza. Bueno, porque lamentable es eso, digamos, más teniendo en cuenta del horario que se jugó el partido. Sí, pero el horario ya venía organizado de esa manera. Y el partido comenzó en horario, a las 3 de la tarde. Esto es una cuestión de organizaciones. Uy, ya, ya digo, continúa ahora en cuarto de final, ya se sabe cómo va a ser el partido, dónde va a ser todo eso. ¿Se ha terminado? Sí, nosotros el domingo hemos ganado la posibilidad de la llave de llegar a cuarto de final. Nuestro adversario, usted, es Atlético San Pedro. El escenario, el escenario todavía, si bien es cierto, ya he escuchado algunos comentarios o algunas notas periodísticas que serían en San Pedro, con el Atlético San Pedro. Pero nosotros vamos a recurrir o vamos a querer de alguna manera que el partido sea, como estaba en su organización inicial, que sea en la tablada. Creo que a Jujuy, y en este caso al Club Cuyaya, y esperando el acompañamiento de la Liga Jujeña, podamos realizar ese encuentro en Jujuy, en la tablada, porque es como estaba organizado inicialmente. ¿Y de dónde sale de que Atlético San Pedro tiene que ser local? Supuestamente hubo una reunión en la cual se determinó que Atlético San Pedro ya tenía asegurada la localía en este cuarto de final con Cuyaya. Pero yo me baso en la organización inicial de la llave, cómo se organizó. O sea, más allá de que haya resultado Atlético San Pedro y Cuyaya, en esta instancia, por ese grupo, al que le correspondía, fuese cualquiera, fuese, era jugar en Jujuy. ¡Gracias!